Bueno, acaba de formalizar Lalo Barrio Nuevo su decisión de no participar en la interna. Es decir, tal como lo anticipaba Alassi ayer, que estaba... No, bueno, cuando estamos un paso adelante de la noticia, estamos un paso adelante de la noticia. Estaba enojado, molesto y lo trató de traidor a Domina. Efectivamente, sí. Bueno, ha renunciado, dice que no va a participar. Bueno, se camaron las aguas y él se dio cuenta que no puede competir contra el caballo del comisario. Está bien. Es decir que no va a haber interna para la intendencia. Va a ser la lista única, digamos, de Domina y será de las otras. Sí. Barrio Nuevo es alguien que de una forma u otra trató de imponerse, vino trabajando, fue uno de los primeros que empezó, hizo actos, recorrió las seccionales. Entonces, pero el señor Potenza bien lo decía, ayer no sé si por privado o públicamente, que no lograba medir. No lo preguntaba, yo lo preguntaba públicamente, preguntaba si medía o no medía. Y claro, no medía, es así. Pero la política no solamente es medir en una encuesta, sino también hacer el trabajo de base. Pero se ve que no alcanzó, porque De la Sota tiene dentro de sus estructuras de marketing político y como corresponde, una idea muy incubada, si cabe la expresión, de tener en cuenta lo que dice la sociedad y basarse en las encuestas. Y en esta ocasión ha visto que Domina tenía un peso específico propio y también medía las encuestas y por lo tanto entendió que debía, no sé si llamarlo así, ungirle, levantarle el brazo antes de, digamos, darle la oportunidad a Barrio Nuevo, que se viene de su propio riñón y hace años que trabaja, ¿no es cierto?, ligado a De la Sota, respondiendo a la vaca potenza, no mire. Bueno, según lo que dicen, Barrio Nuevo sería el candidato legislador uninominal por capital en la lista de Juan Esquiaretti y Martín Yardy. Bueno, le habían dado el premio Consuelo de ser suplente. Entonces se ve que ahora han decidido, lo ponemos como titular, porque eso significa que si el peronismo gana la intendencia, si Domina es candidato, él también sale electo. Ahora, si no gana la intendencia, Domina, él tampoco es electo senador uninominal. Buena cosa es la lista sábana, ahí sí entras. Sí, 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 sí. La otra es, acá tenés que ganar el departamento capital. Exactamente. Bueno, parece ser que ha aceptado esta condición. Bueno, vos sos el uninominal y listo. Si gana, domina, entrá. Si no, domina, domina. Chao.